Las aguas de la región de Murcia han tenido siempre fama de ser ricas en especies y en permitir buenas jornadas de pesca. Hoy nuestros invitados nos acompañan para contarnos algo más de estas aguas ricas del levante español y sobre todo conocer de cerca las posibilidades de pescar en el mar menor. Todo un planazo. ¿No os parece? Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nuevo Veda Abierta. Como siempre en Nuestro Veda Abierta nos encanta recorreros la costa, las costas de nuestra gran península ibérica y las islas también, como no, para conocer la pesca de los lugares. Hoy nos desplazamos a Murcia, que aparte de tener una huerta infinita y espectacular, pues tiene unas costas muy ricas en peces, siempre las ha tenido. Y para conocer un poco más de esa pesca, de cómo se... Bueno, el mar menor también está ahí al lado, hay muchas opciones. Pero es mejor que nos lo cuenten pescadores expertos y como siempre nos tenemos a los mejores. Hoy nos acompaña Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pescador también de por allí, de la zona de Cartagena, que te encanta. Me encanta, es una de las mejores costas y no llegamos a entender el lujo que tenemos. Pues Jesús Villagordo y Andrés. Hola, buenos días. García también, que es otro fanático de la zona y nosotros, como siempre, tenemos aquí a los fanáticos, a los que más. Y entonces lo que queremos es que nos contéis un poco, lo sabemos, pero nos gusta que nos lo contéis. Entonces, ¿qué es lo que tiene Murcia? Aparte de lo que hemos contado, ¿no?, de la huerta y de muchísimas otras cosas más, y de Cartagena con su Isaac Peral allí. ¿Qué es lo que tiene para que tengamos que ir para allá a pescar? Lo que tiene es magia, una magia especial con las costas que tenemos allí, bueno, el turismo que tenemos y, en fin, ¿qué te puedo decir yo? Nosotros vivimos allí y la verdad que no nos movemos de allí, mucho, y la gente que pasa por allí, amigos del centro de la península e incluso del norte, pues se van con un sabor de boca especial, gastronomía, paisajes, cultura, o sea, lo que busquen. De pronto, Andrés y Jesús, yo creo que lo mejor es que os hemos acompañado en una jornada de pesca, una jornada de pesca que empezabais con una especie y terminabais con otra, muy diferente, y entonces yo, es un ejemplo de todo lo que puede haber allí, que yo creo que lo mejor es que lo veamos, y luego seguimos charlando, ¿os parece? Perfecto. Vamos a verlo. Las primeras luces del alba, nuestros protagonistas, Jesús y Andrés, abandonan la calma del puerto de Cartagena, para comenzar una jornada de curri y fondo por las aguas cercanas al Cabo Tiñoso. Durante el trayecto, ambos pescadores sitúan los señuelos en busca de las bacoretas, un pequeño túnido que hace las delicias del pescador deportivo, cuando se acercan a comer a la costa. Bueno, vamos con la última. La Yotuni, que esta, no suele fallar. A ver si quiere. Las primeras picadas se suceden. Esto es habitual, ya que acostumbran a formar grandes bancos, que atacan de manera voraz a las muestras. Sin parar los motores, para evitar que los peces se suelten, ahora toca una recogida rápida. Para, para, para ya un poco. Para, para ya un poco. Pero no es que irás para allá, papá. Hemos hecho una salida mixta de curricán y pesca de raón, o peine, como le llamamos por aquí. El curricán lo hemos hecho buscando la bacoretta, con señuelos de 13 centímetros. Hemos montado dos señuelos por largo, a unos 80 o 100 metros, y uno por corto. Al principio de la jornada no ha pegado por corto una, que se nos ha soltado. No ha habido combate, porque ha apenas durado unos segundos la picada. Hemos repuesto y, nada, al momento hemos tenido otra nueva picada, por largo, en una yoturi blanca. Y esa sí hemos podido tener un combate, la hemos subido a bordo. Y, nada, y... Y es importante, lo que hemos hecho, que es poner solo tres cañas, para poder pescar el largo, y que no se nos... no se nos... no se nos líe la caña a la hora de los giros. Es importante seguir una línea concreta, que los señuelos sean muy parecidos, para que a la hora de girar, como pescando tan largo, que no... que no se líe entre ellos. ¡Agua, lío! Oiga, esta es la tuya, ¿eh? ¡Eso, broma, broma lo que puedes caer! Es abajo o arriba? ¿Arriba? ¡Mira, tira la directa! Pero no va a perder mucho el tetamón, el tetamón, ¿eh? No vale caer tal agua, eh, con mi pueblo, con el avance. ¡Esta es pequeñica, eh! Espérate que la rimes, eh. Y empieza a correr. Dale un poquito avante. Ahí se ve, ahí que la leo. Sigue, sigue avante, avante acá. Va, no la obliga mucho, va a desfilirlo, eh. Ahí, ya se ha soltado. Dale, se ha soltado. Ya se ha levantado el sol demasiado. Ya por la experiencia ya sabemos que estos pescados dejan de comer. Y nos vamos a hacer un cambio de tercio. Nos vamos a ir a pescar los raones a la playica. Así tenemos suerte y sacamos vauna muerta. Sí, hemos tenido cuatro picadas de vacoreta. Seguramente eran vacoreta que tocáis por la zona. Y hemos podido salvar una. Otra de ellas, la hemos tenido a la cara del agua, pero en el combate íbamos más pinchadillas y se ha soltado. Y la otra de todas, apenas ha sacado unos metros de hilo y no ha ido. Bueno, vamos a hacer un cambio radical. Hemos pasado de las cañas de 30 libras... A las cañas de 10 gramos. A las cañas de 6, 20 gramos. Vamos a buscar los raones. A ver si quiere salir alguno. Vamos a parejicos de dos anzuelos, finicos y pequeñicos. Vamos a utilizar coreanos, que lo está encarnando aquí el compañero Jesús. Vamos a darle primero a mi padre, que sí. Se le va a dar un chantaje, se van a echar la caña. Vale, vale. Vamos a tirarle... Vamos a ver. Vamos a meter trocitos pequeños. Antes de que se le avancen los molistas. Trocitos así pequeñicos es suficiente. Mi padre va con plomo corrido, perlita, y en el pueblo de 6 o del 8 más o menos serán, ¿no? Y después de manejar equipos pesados para las bacoretas, nos quedamos en las aguas tranquilas, para pescar, al fino, los pequeños raores. Yo creo que ya con esto vamos a cerrar la sesión de los raones. Ya me han dejado sin cebo, ya no tenemos cebo, vamos a sacar ahí los puñecos de raores, y ahora ya lo único que queda es disfrutarlos en la mesa. Son muy bonitos, son peces de acuario. Y hay que llevar cuidado con sus dientes. Bueno, estos veos una poca, además que tiran a morder, ¿eh? No, no es de broma. Al final hemos visto a la mañana. Hemos tocado las bacoretas curricadas, los raones... O sea que... ¿qué más puedo pedir? Las dos técnicas que hemos salido a probar, hemos tocado pescado. Así que nada, nos vemos en la próxima. Oye, Jesús y Andrés, vaya jornada buena. La verdad es que empiezas por la mañana con peces más grandecitos y terminas ahí pescando fino alrededor. ¿Qué especies tenéis...? Ya sé que hay muchísimas, pero así deportivas, con las que salís habitualmente, porque imagino que pescáis, luego hablamos de todo, todo el año, ¿no? Con el clima que tenéis y con el agua... Pues podéis pescar prácticamente todo el año. ¿Qué especies así emblemáticas tenéis? Es lo bueno que tenemos allí. No solo el clima, sino toda la variedad de especies. Todo el año se pesca lubina, dorada, pargos... Pero sí que es verdad que hay momentos, hay temporadas, que, por ejemplo, para los raones o peines, una temporada concreta que, como dice Andrés también, muchas veces hay que sacarlo justo, porque si sacas del sitio todo lo que hay, para el año que viene no queda. Que es cosa muy importante que tenemos que hacer. ¿Y esto cómo lo hacéis? Eso me parece muy buena idea. Nosotros solemos ir un par de veces todo el verano a buscarlo, cogemos cinco, si vamos tres, cogemos ocho o diez piezas para cada uno, un aperitivo en casa, y hasta el mes siguiente nos volvemos, y ya hasta el año siguiente. Y entonces nos aseguramos que en las zonas, como decimos los pescadores, que tenemos para nosotros, el año que viene íbamos a sacar esos 10 o 12 para disfrutarlos con la familia. Habitualmente siempre nos parece que la pesca, las grandes pescatas, y a dispararlo bien tenemos que salir al extranjero. Siempre nos... Lo de fuera es lo mejor, ¿no? Vaya. Pero bueno, por lo visto... Aquí, en nuestra zona, por suerte, podemos encontrar desde los raones, como una especie pequeñita y muy deportiva, y además gastronómica espectacular, pues tenemos el atún gigante, o sea, el gran gigante, el gran rey de la pesca deportiva, y lo tenemos a escasa una milla y media de costa, y la gente pues se va... o la gran serviola, la serviola per limón, que llamamos. Sí, la lecha. Claro, que entra ahora para finales de primavera, verano, entran ahí hasta ejemplares de 50 y 60 kilos. Y claro, eso es ahí un puntillo que ahora empezaremos y tentaremos hacernos con la nuestra temporada. Toda la zona, toda la costa de Murcia, pues tiene muchas figuras de protección, como ya sabéis, porque es una zona muy sensible y mucha riqueza. Sí. Tenéis muchas limitaciones a la pesca deportiva en zona. Por ejemplo, el Cabo Tiñoso, sé que es una zona muy protegida. Sí, hay bastante. Como tú dices, la zona de Cabo Tiñoso está todo delimitado y no te puede fondear, lógicamente, pero sí que pesca deportiva desde costa no puede hacer ningún tipo de pesca recreativa, Pesca deportiva desde costa no puedes hacer. No. Hay unas limitaciones, perdón, que sí te puedes poner en el límite, que con linda, con tal, pero siempre sale la reserva. Oye, ¿te importa echarte 200 metros más para allá, que no destroces fauna y tal? Y en Cabo de Palos también hay restricciones. Sí, puede hacer pesca deportiva siempre y cuando hagas caturi suelta, anzuelos sin muerte y nada de cebo. O sea, estamos muy limitados. Pero la pesca de bajura sí que va por allí, ¿no? Sí, se puede. Es así. Lo otro sí, dentro de sus limitaciones de barco, licencias y tal, sí, tienen restricciones, no tanto como la pesca de costa, pero hay restricciones. Sí, de hecho es que lo llaman reserva profesional. Sí, un nombre muy largo para tener ellos su... Sí, de pesca tradicional, profesional, sí. Exacto. Hacen pesca de palangre y demás, pero vamos, solo hay unas poquitas licencias y días concretos y tal. Bueno, hemos hablado de la zona de la costa de Murcia, de Cartagena, que es maravillosa, pero también tenéis un mar interior pequeñito, pequeñito, que es una maravilla, y que creo que tú sabes mucho, has escrito de él, que has traído un pequeño libro, que es el mar menor, ¿no? Has hecho un libro, además me gusta, bueno, casi es un ensayo, ¿no? Sí, es un ensayo, pero la verdad que está muy completo, porque realmente aunque sea pequeñito, está lo que nos interesa a los pescadores deportivos desde costa, y lo que le puede interesar a cualquier persona que vaya a la manga, oye, ¿qué estoy viendo con las gafas? ¿Y eso qué es? A ver, es muy reducido, muy bien explicado, y la verdad que creo que es bastante interesante. Es bastante interesante. Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene? Pues mira, tenemos, como bien ha dicho Jesús, una variedad inmensa de vidas, de árgas, de las latas de ciervo, las posiciones oceánicas, tenemos tórdogos, corvinas, bueno, es que es una lista, en el libro nombro las más importantes, nombro, digamos, las que nos interesa, a pescadores deportivos de Zucati, que es la luna y la dorada, nombro algunas fechas muy concretas, cómo hacer la pesca en esas fechas, cómo lo hago yo, claro, pues esto cada uno va y lo hace de una forma. Claro. Pero yo ya digo, lo conozco desde los cuatro o cinco años que estoy yendo a la manga, y prácticamente conozco todos los rincones del mar menor, de la manga, Mediterráneo, mar menor, y la verdad que es algo espectacular. Yo os decía antes, al principio de entrar aquí, yo conozco, cuando tenía 18 años, cuando iba por allí, que con unas gafas de bucear veía lleno de caballitos de mar, el agua como el cristal, pescabas ahí mismo con una veleta, cualquier cosa, cualquier dorada, ha cambiado mucho todo. Ha cambiado mucho, cambiado mucho. Vamos a hablar un poco de eso después, pero antes, ya está aquí Ramón, que nos va a contar un poco, de qué es lo que ha pasado en el mar menor, que han pasado muchas cosas. Cuéntanos Ramón, ¿qué tal? Unos caracolitos de la zona. Ahí, ahí, venga. Un caracol autóctono, en este caso de tierra, el Iberus Valtieranus, que es un caracol muy especial, que ellos lo llaman serrana, porque tienen un vicio para comerlo, porque sabe mucho a tomillo. Quiero contar, el caso se llama la manga, la manga del mar menor, y la manga es una manga de qué? Es una manga de arena. De arena. Y pensamos que la arena vino allí de hace millones de años, y no son tantos millones de años, digamos que ahí los ingenieros de monte, y sobre todo los limnólogos, han descubierto que el gran boom de la arena, cuando realmente se llenaron los arenales toda la costa del país, fue a finales del siglo XVII, principios del XVIII, cuando hubo un boom demográfico en España bestial, creció la población, se tuvo que desmontar mucho monte, prácticamente, al se hablar de la España vacía, había que hablar de la España pelada. Pues España se peló, entonces no había carbón, entonces toda la energía, toda la madera para construir, para cocinar, para construir barcos, para las ferrerías que había en todos los pueblos, era madera. Y aparte había una ganadería extensiva muy importante. Se arrasó, se arrasaron la mayoría de los bosques de España hasta el siglo... principios del XX, sobre todo el XIX, y claro, esa degradación del monte hizo que millones y millones de toneladas de arena acabarán en... en la manga del Mar Menor y en toda la costa del Levante. Es una cosa antropó... vamos, humana, ni más ni menos. Es una cosa de hace tres siglos, ¿no? Ahí tenemos la manga, cómo era, cómo empezó, el desarrollo turístico, claro, todo el mundo nos metemos con lo turístico, lo turístico, qué horror, tal, cual... Pero el tema de la manga es como el culmen de todos los despropósitos que ha habido en las costas españolas, ¿no? No mucha gente sabe que ya en el siglo XIX había escorrentías de todo el sector minero murciano, o sea, todas las minas, todos los metales pesados acababan al final por escorrentías en el Mar Menor, luego todo el crecimiento urbanístico de todas las principales ciudades alrededor, igual, al principio no había alcantarillado y toda la mierda de todas las ciudades acababan en el Mar Menor. Entonces, a alguien se le ocurrió... pues eso, desarrollar turísticamente la manga, en los años 60, empezaron a haber construcciones, y en paralelo empezó a crecer pues todo lo que conocemos, ¿no? de sobre la agricultura intensiva, abonos, fosfatos, granjas intensivas y todo eso. Luego pues empezó a regar con agua... con agua de salada y todas las... y toda la sal, es decir, toda la salmuera, al final acababa, donde acababa, en el Mar Menor. Eso hasta el punto que hace 10 años empezó, pues eso, empezó a convertirse ese lugar, que es un lugar prístino, que yo lo conocí con 10 años, y de pronto para mí fue como el mundo de Jacques Cousteau, porque... Era un acuario, era un acuario. Entrabas con las gafas y veías todo tipo de peces de colores, veías caballitos, yo en mi vida había visto un caballito de mar, veías docenas de caballitos de mar que cogías con la raíz y metías en el cubo, veías nacra, que es un mejillón... Grandes. Un mejillón maravilloso, que prácticamente está extinguido ahí, porque un protozo que trajeron en los barcos, pues en el fondo los barcos, al final enfermó e impide que la nácara pueda comer. En fin, total, que la manga del mar menor se ha convertido en lo que es, en algo... en algo que es como nuestro pecado, el desarrollo. Todos los males están ahí, hay un montón de precios para intentar purificar, desarrollar, eliminar todo este tipo de desechos, y bueno, se ha conseguido, ellos que son vecinos de allí saben que se ha conseguido un poquito, pero todavía quedan muchísimo. Todos los años, en cuanto hace calor, el agua se pone verde, los fondos están encenagados, la fauna muere, y todos los años, en el telediario, aparecen miles de peces, de anguilas, de marisco, muertos. En un mar que era un paraíso, hasta desde ayer. Todo el mundo lo focaliza en el turismo, al turismo, a los rascacielos, pero ahí es un cúmulo de factores y hay que incidir en todos los factores que hacen que la marca del mar menor sea un mar casi muerto. Hay 11 puertos deportivos, se abrió la laguna para que entrase agua de mar para que se purificase y al final, es una laguna hipersalobra, al final dejó de ser hipersalobra y entraron peces que no deberían estar ahí, o sea, es todo mal, todo terrible. Esperemos que, poco a poco, no lo sé, por lo menos no vaya más. Hay interés, hay interés por cambiarlo. Y, a cuento de este tema, ha traído un libro que acaba de salir. Además, ha ganado, ha ganado el premio, el premio de Los Ángeles, de Los Ángeles, del año pasado, se llama Hasta dónde llega la luz. Es una bióloga de origen oriental, norteamericana, el que va analizando diez especies de animales que tienen diferentes problemas en el mundo, porque ella está desde el esturión del río Jansé hasta... A mí me gusta mucho el capítulo, un capítulo terrible, que es el capítulo del carpín dorado. Ella es enemiga del carpín dorado, porque los niños compran un carpín dorado en un acuario, se aburren del carpín dorado, acaba por el desagüe, acaba en el río, y el carpín dorado deja de ser dorado, se vuelve marrón, tienen millones de carpines dorados, embarran todos los ríos y destrozan los ríos de Norteamérica. Un carpín dorado que es así. Sí, sí, sí. Pues habla de todo tipo de animales, cachalotes, gusanos, arenícolas, de la fauna que hay en los lugares abisales, donde hay chimeneas volcánicas. Es un libro muy interesante, no solamente porque habla de ese tipo de fauna, sino porque es capaz de mezclar la fauna con la evolución o el crecimiento personal o la formación de ella, de Sabrina Imler, cómo va creciendo, es adolescente y cómo al final su vida le va llevando a ese mundo de lo que pasa en el mar y lo que pasa con los ríos. Lo recomiendo mucho, es un libro muy divertido, muy bonito. Pues muchas gracias, Ramón. Nos pondremos al habla con ese libro que tiene buena pinta. ¿Eh? Claro que sí. Bueno, pues hayamos hablado al principio del mar menor, aunque nos han puesto, nos han hecho una fotografía que no nos gusta, ¿verdad? Vaya, vaya. Pero cuéntanos, por ejemplo, bueno, un poco tú, Andrés, y tú también después, Jesús, una jornada de pesca. Ya sé que puede haber muchas diferentes, pero cuéntame. Pues mira, en primavera, desde la costa, puedes pescar unas lubines o tal, o doradas o cómo. Mira, te voy a contar una que, además, es muy reciente, y hemos tenido un invierno de muchos levantes fuertes, de lluvias tormentosas que apenas dejan agua, y en una de esas jornadas dije a mi padre, oye, nos vamos a pescar las lubinas más o menos. Y era la primera vez que iba esta temporada. Un viento de cara, vamos, ahí no hay quien esté, porque hay que pescarla, en esas condiciones, la lubina. Ya hablamos de lubina, de tres, cuatro, cinco kilos. Sí, lubina. Lubina hembra, lubina. Lubina de verdad. Sí. Y bueno, llegamos allí, antes de coger cebo vivo, mujo, cogemos mujo vivo, que en invierno es casi imposible cogerlo. Cogeis cebo vivo para la lubina. Sí. Y en invierno, ya te digo a ti, que no es lo que tú estás viendo en el mar, menos que te rodea. No, en invierno es muy difícil conseguirlo. De hecho, cogeis dos, dos, dos piezas, dos mujos vivos, y con eso irte a pescar. O sea, y en esta ocasión, cogimos cuatro, y de las cuatro, a las ocho de la tarde o por ahí, decimos, mira, aquí no hay quien esté. O sea, un viento lanzado en la caña, y el mujo salía, prácticamente a dos metros de la orilla. Pues, a dos metros de la orilla, hicimos la captura con tres kilos doscientos. Ahí mismo. Ahí mismo. Y al ratillo, otra de kilo y medio. Ya yéndolo, o sea, porque yo soy de una persona que, y Jesús lo conoce, si hago una captura buena, recojo y me voy a mi casa, no quiero más. Va a ser la pescada. Pero dio la casualidad de que se engancharon dos, oye, pues, recogiendo, o sea, y las dos para casa, y con mi padre, que es que me metió mi culco esto de la pesca, o sea, que mejor imposible. Pues, estupendo. Esas son las mejores anécdotas y las mejores historias, ¿no? Vaya. Vaya que sí. Y tú, Jesús, que cuéntame más algo del Mar Menor. Algo que... Vamos a... Vamos a ver. Nos hemos metido en noticias chungas, ¿no? De cómo está feo, qué tal, tal. Pero bueno, vamos a intentar... Vamos a darle un poquito de color. Recuperar un poco eso y intentar que gente como vosotros, pues, bueno, poco a poco, que la gente sea consciente de que está en nuestra mano, ¿no? Cuéntame. Sí, de hecho, hay gente que dejó de... A raíz de lo que pasó, dejó de pescar en el Mar Menor y poquito a poco, con experiencias que comparte la gente, Andrés en el canal de YouTube, yo por redes sociales y tal, la gente me pregunta, yo que soy una persona que está de cara al público y tal, oye, ¿qué? ¿Cómo va la pesca? Oye, no sé qué. Y sin ir más lejos del otro día, un chico me dijo, mira lo que he sacado. Y me enseñó una dorada de casi cuatro kilos que se pescó en el Mar Menor. Y si es que hay fauna, es que la gente dice que no, pero... La esencia de la pesca es que llevas un mal día, ves que no sacas nada y cuando, como ha dicho Andrés, cuando vas a recoger las cañas de repente dices, ando, ¿qué hay aquí? Y ya empieza la lucha, empieza la batalla, nota ese mimbreo que te da la caña cuando tienes una buena pieza y cuando la sacas, es adrenalina pura dura, te tiembla todo y dices, es que por estas cosas merece la pena. Tú, Jesús, trabajas de cara al público en el de Caldón, ¿no? Sí, exacto. Y en la sección de pesca y estás permanentemente con pescadores que van a verte, a preguntarte... Y... Y me gustaría saber, tú que estás pulsando, Esa... Esa afición. ¿Cómo lo ves? ¿Ves gente joven que se acerca nueva o no tanto? ¿Cómo lo ves? Mira, ahí... Yo digo que hay dos perfiles. Gente nueva que se ilusiona, que le gusta, que quiere probar cosas nuevas, que le dices cómo pescas tú... Y... No es que te copien, sino que cogen tu consejo. Y luego está la gente más veterana, que lleva muchas horas, que dice, es que no merece la pena, es que no sé qué... Pero al fin y al cabo, le dan la razón a esa gente nueva que llega, porque dice, joder, si es que he estado yo ahí tres horas, ya ha llegado un chaval, y en una hora ha sacado una pieza que he ido buscando yo cuatro días. Claro, es que los artes de antes no son los mismos de ahora. Tienes que ir más finito, no tienes que ir tan denso, y son cosas que se ven. Pero sí, la gente está muy puesta, y se nota. Yo el tiempo que llevo trabajando allí, lo que es el volumen de pesca ha crecido muchísimo. Ah, sí? Pues eso es lo que te quería preguntar. Exacto. Si ves que la gente se sigue animando, porque claro, hombre, Madrid es una ciudad muy grande, no hay muchas cosas que hacer, mucha diversión... No, pero van muchos madrileños. Sí. No, no, bueno, es que hay mucha gente, ¿sabes? Claro. tiene que ir para todo. Decías que tenías un canal de YouTube, ¿no? Sí, tengo un canal de YouTube. Cuéntamelo, y encima tienes una taza y todo. Voy a traer una taza aquí para vosotros. Sportfishing y con el puerto de Cartagena, como debe ser. O sea, aquí las cosas, las cosas como... Cartagenero. Cartagenero. Vaya. Madre mía. Bueno, y cuéntame, ¿qué es lo que sueles poner ahí? Pues mira, solemos poner en nuestras jornadas unos blogs muy sencillos donde explicamos la técnica que estamos realizando en ese momento, cómo lo hacemos, decimos lo que hacemos. O sea, lo que se ve, lo que hay. O sea, no hay nada detrás, se ve todo. Si hay costa detrás, se ve la costa, porque soy una persona que... Si yo voy a un sitio a pescar, ¿por qué no vais compañero? ¿Me explico? Exacto. Eso no es lo habitual. Hay gente que te pone... que a mí eso... A mí por eso, perdóname, ya me da la risa, reírme o llorar. Estos que te ponen así, te difuminan el fondo de atrás, para que... No, no sé. No, yo creo que una cosa no merece la pena, porque... pasó una buena captura, yo siempre he oído a Jesús, la única forma que hace una buena captura es ir, ahora, va, ahora, probar, probar, y al final, tiene esos resultados. Lo bueno... Siempre está, como dice el compañero Jesús, es que llega y en un momento te ha sacado un pescado de cuatro kilos. Exacto. Pero lo más normal es que no sea así. Lo bueno que tiene en el contenido que sube Andrés, en YouTube, es que es todo sin trampas ni cartón. Y lo bueno que una persona de a pie, tú le escribes, y te dices, oye, ¿cómo has hecho este nudo? O, ¿cómo me recomiendas que pongas estas balas? Y Andrés te contesto y te dice, pues mira, yo lo uso así, puedes probarlo así. Que es la manera que a mí me funciona. Totalmente transparente. Es muy natural, o sea, mi madre, mi padre, mi hermano, Jesús, amigos... O sea, es un tema de familia. Es un tema de familia, y siempre gente allegada, y poco más. O sea que... Bueno, Cartagena fue pionero, ¿no? San Bernard, con su submarino, ¿verdad? Y fue alguien que dijo, bueno, aquí vamos a ver el fondo del mar, desde abajo, porque merece la pena. Vosotros lo hacéis desde la pesca, sois pioneros también, en mostrar las riquezas que tenéis en vuestra tierra. Pues sí, pues sí. Y yo os animo a que continuéis, a que forméis tú desde donde estás, y tú, con tu canal, y con la gente, sobre todo a la gente joven, que es al final, de la que, bueno, necesitamos gente como ella, Para que la pesca suba. Una anécdota, si me permites, es que yo, yo buscando las vacoretas, desde el mes de, inicio de abril, exacto. No había vacoretas, que hice 8 o 10 salidas de vuelo, saqué la primera, subí un vídeo, y por lo menos sale un martes, un miércoles ahora mismo, y tiene parcos en la mar, que para mí, yo estaba solo buscándolas, ¿sabes lo que digo? Y sube el contenido, y está acompañado. Que creas una comunidad, que al final te acompaña. Oye Andrés, saca una, y ya te anima. Eso es lo que, eso es lo que... Pues Jesús y Andrés, me alegro mucho de que hayáis venido, que nos contéis vuestra experiencia, de que continuéis con ella, como os decía. Y... Yo os iba a presentar Cartagena, pero es que no tiene, no hay que presentarla. Ya sabéis dónde está, vais a disfrutar si vais a pescar allí, de la astronomía, del turismo, y de la pesca, como siempre. Vale. Nos vemos en el próximo Vida Abierta. Hasta pronto.